Hoy todos están buenos, por favor, el señor Rodó Castañeda, esposa, está con nosotros. ¡Oh, la bienvenido! Muy bien, se vino de acorde a la estación. ¿Qué tal? Muy bien, en Bermudita. Como corresponde, en la ciudad de Buenos Aires. Total. Pero por favor. Bueno, estás presentando, le decían Manuel, los jueves a las 21 horas en el Multiescena. Ayer hubo función. Ayer estrenamos, súper contentos, después de un montón de meses ahí ensayando y preparando todo. Y ha sido realmente una sorpresa para el público y una sorpresa para nosotros porque salimos encantados. ¿De qué se trata? Encantados. Se trata de un argentino que se va a vivir a España por unos años y vuelve a Argentina intentando cambiar todo lo que existe aquí. Y se encuentra con un amigo de toda la vida que es muy negativo, no ve nada, más allá no ve el pino y no ve el bosque. Y están las peripecias entre uno y otro de cómo ven la vida cada uno, después de la experiencia de haber emigrado a España. ¡Qué bueno! Creo que tenemos algo para ver. Veámoslo. Este 7 de marzo estrenamos una obra que tienes que venir a ver. Le decían Manuel, es una comedia romántica, te la vas a pasar genial y hay un montón de sorpresas en la obra. Es una comedia donde la vas a pasar genial, te vas a divertir, te vas a sentir muy identificado. Con mi personaje que llama Julián, te guarda un secreto. Vamos a estrenar una obra hermosa, de algo que nos ha pasado a todos, de volver a las raíces. Que a veces nos queremos acordar cuando éramos chicos y que nos vuelvan a decir Manuel. Van a pasar por todas las emociones. La verdad que es una comedia romántica para venir a divertirse en familia. ¡Feliz! 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 Ahí estamos viendo y así conocemos también al resto de los personajes, las personas que integran esta obra. Un elenco muy divertido, que además desde el día uno de la primera reunión de producción pegamos onda, como dicen aquí. Y realmente nos llevamos súper bien y hay gente además de madera de actor. Por ejemplo, Lautaro Dizzi es el nieto de Emilio Dizzi, del gran Emilio Dizzi. ¡Claro! Y Flor Padilla también es una actriz que desde pequeñita trabajó en muchas series de Cris Morena. O sea, gente como que está preparada a nivel actoral y cada uno en un personaje totalmente distinto a lo que es uno. Entonces es lo más divertido de todo. Y además un tema que siento que está muy presente en las conversaciones argentinas, porque hay mucho argentino que se va a vivir a otro lado y a veces vuelve a vivir o a veces vuelve de visita. Y esos debates o esas miradas del mundo a veces se contraponen. Tal cual, o sea, es lo que pasa. El público ayer nos comentaba que muchos se han identificado porque quieras o no, alguien tiene un familiar o un amigo fuera y siempre cuando ese de fuera viene se le homenajea, se le reúnen y tal. Y decían que había mucha similitud en eso. Claro, por un lado, conozco al que se va y dice, ay, allá funciona todo mal, no sé cuánto. Y hay otros que se van a vivir afuera y quizás empiezan a ver todo con más amor. Desde la comida, los encuentros con los amigos. Y lo valoran más que los que vivimos acá. Tal cual, tal cual. Cuando te vas, yo, es un ejemplo mío, por ejemplo, cuando te vas de viaje y te vas a vivir a otro país, intentas hacer lo que ves allá, pero siempre añoras todo lo que es esto, ¿no? Y cuando vienes de turista quieres aprovechar todo lo que puedas en hacer con lo más argentino posible. ¿Cuál es tu historia con la migración? Yo nací en Uruguay, soy uruguayo de nacimiento, pero con siete años me fui a vivir a España, luego volví con catorce y me volví a ir y ya no he vuelto hasta hace seis, siete años. Seis, siete años. Entonces he estado muchos años en España viviendo y si bien no tiene nada que ver mi vida con el personaje, hay un montón de cosas que sí que se parecen, por supuesto. Que las puedes entender perfectamente. Totalmente, totalmente. ¿Y dónde arranca ese amor por la actuación, por el teatro? Por el teatro ya de adolescente, pero de pequeñito ya hacía anuncios publicitarios y trabajaba en alguna serie, en tele. En España hice mucha cosa como azafato, en programas de televisión y modelo publicitario sobre todo, pero el teatro viene hace como 15 años así, que en España estuve en una obra y luego me vine para Uruguay, y también participé varios años en Uruguay en la compañía El Tinglado, allí en Uruguay y ahora... Muy conocida. Sí, y ahora aquí esta experiencia que para mí es genial. ¿Dijiste publicidad? Sí. ¿De chiquito? Sí. A ver, tenemos algo para ver. ¿Quién se portó bien en casa? Papá trajo burbuja. Soy el papá. Soy el papá que trae burbuja, el chocolate para saborear. Todos me piden. Papá burbuja, un chocolate de águilas hay. Soy el papá. Burbuja, sigue existiendo burbuja. Y de chocolate águilas, mira. Ah, de águilas. De águilas, sí. Esa publicidad es muy buena porque ahí tendría siete años, creo, seis o siete años. Eras el de arriba a la izquierda, ¿no? Bien. Y esto fue buenísimo porque tuvo mucho éxito y me acuerdo que en ese momento se repitió la publicidad y nos volvieron a pagar. Y claro, mi madre me había comprado un montón de regalos y de repente era como que habían llegado los reyes otra vez. Porque otra vez te pagaban y era increíble, ¿no? Esta es muy buena, muy buena. Lástima que sea blanco y negro que hace tantos años. Bueno, que te acompañaron ahí. Tu mamá te acompañó. Sí, total. Además fue muy curioso porque el casting se hizo en un supermercado. Había unas promotoras dando chocolate y esto cuando eras pequeño que te decían que nadie te dé nada, que no te den un teléfono, que no te den nada. Y el señor quería contactar con mi madre para la publicidad y mi madre no me creía, ¿sabes? Y al final, bueno, fuimos al hombre, fuimos a la agencia de publicidad y ahí está el anuncio. Y siendo tan chico, ¿cómo fue para vos? Digo, bueno, ¿fue un juego? A mí era buenísimo porque estaba lleno de chocolates, te abrían un paquete de chocolate, probabas un poquito, tenías que dejarlo, otro más. Yo pensando, todo esto que es todo chocolate que se queda. El famoso consumo de producto en publicidad, ¿no? Hacemos con todo lo que sobra. Claro, porque había que abrir un nuevo paquete. Tal cual. Claro, no entendía el niño que la decía. Exacto. Qué buena experiencia. Muy buena, muy buena. Y ahí ya también sentiste que lo tuyo venía por este lado. Y ahí sí, ahí empecé a hacer cositas. Empecé a trabajar como modelo publicitario, pero la estatura no daba para modelo pasarela, entonces, bueno, era más televisión. Y todo el tiempo estuve haciendo como cosillas de televisión y de teatro, de hecho peli también, cine aquí argentino. Ajá. ¿Y coafer también? Y en el medio, como todo actor, ¿no? Que hay temporadas muy buenas y temporadas muy malas. Hay que tener otro oficio. Hay que peinar. Y mi segunda profesión sí que es que es peluquería. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Esa es la peluquería que tengo en Montevideo, exactamente. Ah, ¿actualmente? Actualmente tengo esa peluquería en Uruguay, sí. Y es verdad que está bueno, ¿no? Porque qué tranquilidad da cuando tenés una profesión como la de la actuación, que es tan inestable, o el rubro de publicidad, televisión, etcétera, tener otro plan, ¿no? Que va por otro lado y que te permite también poder vivir. Ah, yo me pongo del otro lado ahora. Si yo soy el peluquero de una película, de una tira o del teatro y aparece el señor, me da un miedo porque sabe de lo que habla. No, no me pongas ese. No, así no. Ese producto no es guay. ¿Es esa deformación profesional? Normalmente cuando hago algo en la peluquera, te la arreglas tú, ¿no? Sí, sí, ya déjamelo que me la arreglo. Ya sabes. No me toques. Pero no, bueno, sí, es como todo, ¿no? Como toda profesión que siempre ves al lado como un colega y no hay problema. ¿Acá en el teatro también haces los pelos de los chicos? No. ¿Tu compañero? No. ¿O no se mete? Hago el mío solo. Me quedan tres o cuatro, colocas y ya está. ¿Qué te gusta de tener un negocio y un espacio donde me imagino que tiene una parte muy social también, ¿no? Bueno, muy social y parte también, el rubro de peluquería es un rubro también de mucho de hablar, incluso de hasta hacer payaso, de entretener, de psicólogo. Tienes un montón de funciones o facetas dentro de lo que es la peluquería. Psicólogo también, ¿no? Sí, 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 sobre todo. Cuenta, gente te jode. Claro, sí, 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 es un tema. Además, una vez una clienta me decía, y es verdad, tú nunca vas a entrar a mi casa. El peluquero viene la señora a la peluquería. Sí. Entonces yo te puedo contar toda mi vida porque sé que no te... Y se genera esa confianza con el peluquero que quizás no la tienes con otra persona, ¿no? Incluso de la familia. Ya tengo grandes amigas que han empezado siendo clientas y han terminado siendo grandes amigas. O sea, el rubro de la peluquería a mí siempre me ha gustado justamente por el trato con el público tan directo. No vendes un producto, vendes un servicio, ¿no? Entonces, como que sí, he amado siempre la peluquería, pero ya creo que estoy a punto de dejar los cepillos. A punto, a punto. ¿Ah, sí? A punto. Tenemos algo más para ver, creo. ¿De Uruguay? Sí, de Uruguay. Fuego sagrado. Mira. Fuego, dame, dame el fuego, dame el fuego de tu amor. ¿Y esto qué fue? Otra faceta más. Esto es un reality que se emite en Uruguay todos los años. Y esto fue a la salida de Gran Hermano, que yo estuve con mi hijo en Gran Hermana. A la salida de Gran Hermano me proponen hacer el fuego sagrado y lo acepté. Y en Uruguay trabajo bastante en televisión sobre todo. Porque, bueno, la popularidad de Gran Hermano también ha llegado a la otra orilla. Y como yo vivía allí más tiempo, pues me ofrecieron hacer este reality y fue muy divertido. ¿Qué tenías que hacer? Es como del estilo de MasterChef, pero todo a la barbacoa. Pero vos, ¿cómo te llevabas previamente al reality? Claro, eso. Bien, bien. Sí, 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 me gusta mucho. Además, vengo de familia. Mi madre cocinera y siempre en casa asados yo. O sea, que me gustó. Y estuve bastante... No llegué a la final, pero estuve bastante en camino. Y más allá del show, ¿se aprende también? Sí, mucho. Sí. Mucho. Porque esa presión, digo, de alguna manera, la presión... Los tiempos. Claro. Los tiempos. En una hora tal... ¿Te profesionalizás? Tal cual, tal cual. Fue una experiencia súper bonita. Me gustó mucho. Bueno, hablabas de la experiencia de Gran Hermano, ¿no? Exacto. Y creo que tenemos el ingreso del señor, ¿eh? Mirá cómo entraba. A ver, a ver, a ver. Ahí está. 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 Siendo un hombre que ya venías del medio, a diferencia de otros padres, ¿qué te pasó cuando tu hijo te dijo voy a entrar a la casa de Gran Hermano o estoy en esta? Y fueron unos meses bastante complicados porque en ese momento hacía muy poquito que había fallecido la mamá de Nacho y nuestro futuro estaba un poco incierto, pero la decisión que habíamos tomado era irnos a vivir a Barcelona. Y estábamos un poco haciendo trámites y cosas para volvernos a Barcelona juntos y en el medio entra el casting de Gran Hermano y un día yo venía muy seguido a Buenos Aires a verlo y me dice, papi, estoy en el casting de Gran Hermano. Y bueno, tranquilo, esto es... Claro, es difícil. Sabiendo que entran millones y se presentan. Entran diez y me dice, no, es que ya he avanzado, ya he hecho cuatro o cinco castings y yo creo que entro. Y bueno, le digo, ¿sabes a dónde estás entrando? En la situación que te encuentras ahora anímicamente, todo lo que cambia conlleva esto. Sí, papi, a mí me gusta, me gusta, me gusta. Y bueno, y adelante. Lo único que me pidió era que no le dijera a nadie de la familia, solamente sabíamos él y yo. Y tres días antes nos sentamos con la abuela, los tíos, todos, y comunicamos que entraba a la casa Gran Hermano. Y cuando se encontraron acá, ¿sí a cuánto que no se veían? Hacía casi tres meses y medio, casi cuatro meses. Pero con toda la carga de motivante. Claro, eso. El programa de televisión más allá del tipo de... Eso, ¿cómo se vivía estando? ¿Cómo se vive estando del otro lado? Es una experiencia buenísima, lo que pasa que, claro, es muy loco porque tú haces cuatro meses que no ves a tu hijo y quieres contarle un montón de cosas que no puedes contarlas, obviamente, y que entras a una casa donde está prohibidísimo contar nada. Y había sido meses muy complicados para nosotros, anímicamente. Entonces había que contener... Yo lo veía bien dentro del concurso, pero quería saber si ese bien era real o no. Y no podíamos hablar, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo veías? Al principio era adicto a las 24 horas del pluto. ¿Estás 24 horas? ¿Está mi hijo? ¿Está ahí? Una locura. Qué locura. Luego te van como... Hay mucho apoyo también por parte de producción, sobre todo que no sabes el formato y te ayudan bastante y fue como más tranqui. Y luego Nacho salió, hizo récord de placas, o sea, 10 veces lo nominaron, 10 veces lo salvaron. Era como todo mucho. Una vorágine. Era como una mucha locura. Lo echan, no lo echan, lo odian, lo aman. Fue una locura. Y entró ahí... Y el país hablando de tu hijo, ¿no? También debe ser una... Tal cual, tal cual. Y ahí entra un niño, porque es un niño, y hoy tengo un hombre, porque hoy es un hombre ya. ¿Y dónde está viviendo él? Está yendo a Buenos Aires, aquí en Buenos Aires, sí. Está trabajando muy bien y está trabajando también en Uruguay. Está muy contento, realmente. ¿Y cómo se dice ser de alguna manera también, para una generación, sobre todo para los que vieron Gran Hermano, el padre de alguien muy conocido de la noche a la mañana, de alguna manera? Fue muy loco, sí. Fue muy loco porque cuando yo estuve 15... Estuve una semana, pero luego Gran Hermano me pide que nos invita a quedarnos una semana más. Y cuando salgo de la casa, claro, son 15 días, pero es un programa que tiene muchísima audiencia y la exposición es muy grande. Y el cariño de la gente, ¿no? Es decir, bueno, también te refuerza un montón de cosas personales, como padre, como hombre, como... Porque la aceptación de la gente, muchas veces estamos muy condicionados a eso, ¿no? Sobre todo actores, personas... Exacto, exacto. Y el salir a encontrarme con el gran cariño de la gente, mensajes hermosos, como me hubiese encantado tener un papá como tú, o, ¿sabes? Cosas así que te reconfortan un montón. Y sobre todo, la relación que tenemos, que es preciosa, y por esto no se tenía que cambiar, porque también están los haters, y hay mucha... En el medio hay mucho, o sea, hay de todo, ¿no? ¿Es más fácil o más difícil estar adentro de la casa de lo que podía llegar a imaginar como espectador? Es un poco más difícil, sí. Sobre todo porque, en mi caso, que yo venía a acompañar a mi hijo, no venía a jugar, y venías con un montón de información de fuera. Entonces, claro, no podías darla... Pero querías hacer un montón de cosas que no podías, y es más difícil aún, porque no estás jugando. Claro, ese reprimirte para no arruinar... No arruinar a tu hijo, exactamente, exactamente. ¡Qué difícil! Y me imagino que por un momento hay ganas de agarrarlo y vámonos de acá, vamos a tomar algo por ahí... O con sus compañeros, de decirle algo a alguna compañera o algún compañero que lo tenías y no podías... Cheo, que hablaste con el de mi hijo, te lo vi por la camarita. Próxima vez que le digas eso, mi hijo, te mato. Me veía que era como una... Qué fuerte. ¿Ya te fue a ver al teatro? No, estrenamos ayer, no podía por trabajo, pero el juez que viene está ahí, sí, sí. Qué bueno. ¿Recordemos entonces todos los jueves? Todos los jueves a las 21 horas en el Teatro Multiescena, le decían Manuel en la Sala 1. ¿Por qué deberíamos verla? Porque toca muchas emociones y en diferentes situaciones. O sea, es una comedia romántica, podría decirse, y que no solamente toca el tema de la inmigración, toca el tema de los vínculos, de amistades, que a veces, esto pasa mucho en Argentina, quizás con un vecino tienes más vínculo familiar que con un tío o con un primo. Sí. Y esto se refleja aquí. Entonces, por eso hay que venir a verla. Qué bueno. Y la gente, ¿cuál fue la respuesta de la gente? Una sorpresa muy grande, que incluso nos sorprendimos nosotros. Hay una parte de la obra que hay una acción y nosotros no creíamos que iba a tener tanta sorpresa y de repente esas cosas que se escuchan en el teatro, de repente, ¿sabes? Y es como, para el actor es genial, ¿no? Porque... Y nos sorprendió a nosotros, incluso cuando salimos de la sala que fuimos a cenar, dijimos, ¿has visto cuando pasa esto? Que todo el mundo se queda como, sí. Y tiene un par de momentos sorpresa que están muy buenos. Qué bueno. ¿Vamos a comer algo por Calle Corrientes después? ¿Una pizza? No, fuimos ahí a la plaza. Como todos ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Por favor, un placer. Y mucha merd en todo lo que se viene. Muchísimas gracias. Muy amable. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Hasta el lunes, claro. Claro, fin de semana. Un fin de semana. Buen fin de semana y buena función en la semana que viene. Muchas gracias, muy amable. Señoras y señores, nosotros nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.